Hola que tal, buenos a todo el público y utero, a toda la gente que visita las redes sociales inscríbete a la página de YouTube de mi compadre Sonido Panidoso en el cual vas a encontrar los mejores videos, de los mejores sonidos, de los mejores grupos, mejores entrevistas y por supuesto la música a través de YouTube, así es que inscríbete a este canal de Sonido Panidoso para los candidatos Armando Juan de Máster y el Internacional EA, ahí estamos Hemos encontrado el multirazón, la existencia de otros universos donde tú y yo y toda la raza humana compartimos otras realidades Somos las mismas personas pero con otras ordenes y diferentes Vamos y caballeros, vamos a, nada menos y nada más, vamos a iniciar porque vemos que mucha gente ya estaba sarroncando Así que vamos a iniciar, no sin antes decirles que bueno pues hoy queremos felicitar a los infamosos del borrio Esa noche, así que vámonos a bailar porque ustedes vienen a bailar No la vamos a hacer tan larga porque nos falta una rolita, así que vámonos recio Baila, se llama la danza de las infamosas Las que bailan y gozan Baila, y fuman esa cosa apestosa las infamosas Y famosa Edith Vámonos a bailar Todas las infamosas Si así como bailan Trabajaran mijas O cocinaran Baila, goza Baila, goza Con todas las infamosas Dice el rey se conoce por su trono A la reina se conoce por su Corona La pequeña All Star Se le conoce a organización más perrona José Abel Picacho La venida Un Nancy Rodríguez Néa de Cosentido Sandra Martínez Edwin Tax Sonido You Life Martito Inés Julián Tax Publicidades Niños Sin Amor Publicidades Scarwood Niño Solitario Adrián Morales Clascadita La Bella El famoso Pikachu Hoy contigo magia Amores Magia Baila, goza Baila, goza En Brooklyn La infamosa mañanista Échale sabor A las infamosas del barrio Todos los infamosos del barrio Hoy te manteles largos Dicen en el cielo aviones Peba Yori, México Los infamosos del barrio Hoy con un maxillones Smiley Junior Alvin Morales Snod Más al cielo Spajón y Oso Huertelito, Huertelro, Quintana Todos los que me faltaron Esto se va Y famosos del barrio Y famosos del barrio En el aire Marianita Marianita y Sel Edith Que inuna Rizueña Edith Chaparra Gómez Agradecí Sony Fátima Solecito Venga los tambores Vamos Reina Tambores Exele bonito Dicen nacidos En San Antonio Perdidos en cualquier lugar Pero donde quiera que andemos Toñitos Vamos a representar Chuy Soilo Pantera Tito Tito Camotito El que sube al cielo Y pega un grito Hoy contigo Magia Magia Baila 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 Exele sabor Dicen no pare la música Que siga el ambiente Changuitos y changuitas Club ya presentes Dicen no pare la música Callejo Perro Güero Madrino El cachorro Esa noche Para el dinero Todos los espectadores En código Posada Ahora los ojitos A ver Venga energía ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar! Dice, cuando mueramos por los cielos sonaremos Dice, unido de magia, nunca te olvidaremos Mientras vivamos, siempre nos apoyaremos Toda la vida contigo nos recordaremos Y amigos ¡Locos! ¡Venicéis el nombre de pasos de enchar a las razas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Los en Granada juegan! ¡Uno Rocky! ¡Los niños! ¡Y el nombre! ¡Manuel Olmedo! ¡Manuel Olmedo! ¡Manuel Olmedo! ¡Manuel Olmedo! ¡Manuel Olmedo! ¡Manuel Olmedo!